Bien, para entender cuáles son los efectos inmediatos que tuvo la reforma financiera sobre la cuenta financiera de las economías latinoamericanas, tenemos que repasar y complejizar un poquito el concepto de paridad de intereses que vimos en la clase de globalización económica internacional. Si ustedes recuerdan, la paridad de intereses era una especie de función que gobernaba los flujos de capitales entre la economía doméstica y el extranjero. Y la idea básica es que por medio del arbitraje se da que los rendimientos de activos denominados en distintas monedas, cuando uno los pasa a la misma moneda, tienen que ser similares. Entonces teníamos que la tasa de interés de un activo en pesos debía ser similar a la sumatoria de la tasa de interés de un activo similar en moneda extranjera más la tasa de depreciación esperada de la moneda nacional. Y acá se agregó un tercer elemento que es una prima de riesgo. Acá es donde aparece el famoso riesgo país. ¿Por qué? Bueno, suele pasar que para los países emergentes, si yo le saco este componente, esta ecuación en realidad es una desigualdad. La tasa de interés de un activo doméstico suele ser un poco superior a la tasa de interés en moneda extranjera y la tasa de depreciación esperada por el mercado que puede llegar a identificarse a través del mercado del futuro. Y eso es porque los activos de los países emergentes suelen tener un mayor riesgo asociado a ello. Ese riesgo está compuesto de dos componentes fundamentales. De un riesgo soberano, es decir, un riesgo de no pago de la deuda por parte del emisor, del activo, que en este caso es la economía doméstica, y de un riesgo cambiario. Es más allá de que yo tengo mi propia estimación de depreciación esperada de la moneda, y también puedo mirar lo que están diciendo los inversores en el mercado de futuros, esto no deja de ser una estimación, es decir, un pronóstico, y obviamente está sujeto a error. A medida que los inversores sientan que la posibilidad de errarle es mayor, porque puede haber cierta volatilidad o incertidumbre sobre lo que puede pasar en el futuro en esa economía, bueno, entonces la prima de riesgo va a ser un poco mayor, el riesgo país va a aumentar. Bien, una vez que nosotros incorporamos la noción de la prima de riesgo a nuestra ecuación de paridad de intereses, tenemos una ecuación que nos explica de una forma un poco más completa cómo operan los flujos de capitales entre las dos economías. Bueno, entonces, supongamos que esta ecuación se daba antes de la reforma financiera, es decir, estábamos en el equilibrio, no había ningún incentivo para pasarse de activos domésticos a activos extranjeros, ni viceversa. Bueno, aparece la reforma financiera, de la que hablamos hace un ratito, la que liberaba el mercado de capitales, dejaba a los bancos que presten a la tasa que quisieran, a quien quisiera, entre y salga el dinero del extranjero. Y a su vez, esa reforma financiera se da en un contexto en el que asume un nuevo gobierno que, bueno, en el caso de los gobiernos militares encima, venía con un elemento adicional a la credibilidad del programa, el aparato represivo, que obviamente no era democrático, y entonces podemos decir que, por lo menos en un comienzo, el programa era creíble. El gobierno tenía toda la fuerza para poder cumplir lo que pretendían. E incluso lo que se da, no en el caso de Argentina, pero en el caso de Chile, es que economistas famosos, muy respetados por el mercado, avalan el programa económico del gobierno chileno. Entonces eso le da como mayor credibilidad. Bueno, ¿qué es lo que produce entonces este conjunto de factores? La reforma financiera, el programa creíble, y recuerden, esto será un contexto de amplia liquidez de dólares en el mundo. Bueno, la tasa de interés entre pesos, de los activos domésticos, probablemente iba a subir, ¿sí? Porque recuerden que estaban pisadas, estaban frenadas, estaban mostrando un esquema de la inversión financiera. Por lo tanto, la tasa de interés en pesos va a subir. ¿Qué va a pasar con la tasa de creciación esperada del tipo de cambio? Y bueno, va a ser cero, ¿sí? O va a ser cero si es tipo de cambio fijo, o va a ser lo que el gobierno diga que sea, en el caso de la tablita Martínez de Hoz, ¿sí? Un número puntual que uno sabía de antemano y le creía. Por lo tanto, ¿cuánto va a ser el riesgo? Y candidario, cero. En un principio, todos le creíamos a la tablita. Soberano, va a caer, ¿sí? Porque es un programa económico que está apoyado por ciertos intelectuales respetados por el mercado. Por lo tanto, si antes esto se cumplía con igualdad, lo que podemos anticipar es que luego de la reforma financiera y del programa creíble económico, esto se va a dar vuelta, ¿sí? Y ahora la tasa de interés en pesos va a ser superior a este lado de la ecuación. Eso, básicamente lo que está diciendo es que el rendimiento esperado de los activos en pesos es superior al rendimiento esperado de un activo similar en moneda extranjera, en el exterior, ¿sí? Por lo tanto, los inversores van a tener incentivos no en vivos a ingresar capitales, ¿sí? Al famoso Carnic Trade. La idea es, me endeudo afuera, ¿sí? A este retorno, esto es lo que voy a tener que pagar, más o menos, es lo que espero pagar, ¿para qué? Para invertir en algún activo en pesos domésticos que me pague esto, que es mayor, y salgo ganando, ¿sí? Hago arbitraje. Y esto se da de nuevo en un contexto en el que ahora los bancos podían entrar y sacar capitales del país con muchas menos restricciones de las que había antes, y que además hubo ciertas facilidades para crear entidades financieras. Entonces, nada, lo que empieza a suceder en los primeros años, o en los primeros meses incluso, de la reforma financiera es que ingresan capitales. Y esto es totalmente racional desde el punto de vista individual, ¿sí? Es lógico hacer esto. Cuando uno lo piensa, desde un punto de vista sistémico, aparece un riesgo que nadie de forma individual puede internalizar, que es el riesgo de descalce de monedas y descalce de plazos, pero sobre todo descalce de monedas en el agregado, ¿sí? Que es lo que se va a estar materializando en pocos años. Gracias. 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 Gracias.